La Concejalía de Movilidad Sostenible de Murcia ha preparado un dispositivo especial de limpieza para la época estival. El Ayuntamiento activa un dispositivo especial de limpieza, de desbroce y fumigación en el municipio de Murcia, tanto en los barrios como en las pedanías, que se va a extender hasta finales de agosto y que se va a hacer tanto en turno diario como nocturno. Se realizarán labores de fumigación, así como limpiezas de choque. Por una parte es desbrozar toda aquella vegetación silvestre que ha invadido de alguna manera nuestras calles después de una de las primaveras más lluviosas del año, aunque ya hicimos una primera batida, pero sí que entendemos que este mes, donde a lo mejor hay menos actividad y molestamos menos con toda la maquinaria, se puede hacer este despliegue y bueno, también acompañado de labores de fumigación muy importantes también para frenar el crecimiento de esa vegetación, de esas malas hierbas y sobre todo contener también la proliferación de insectos. Eliminar toda la caída de frutos o la melaza, que es esa sustancia blanquecina, que además de embarrar nuestras calles puede producir caídas. Son varios los dispositivos extraordinarios que conforman este plan. Es todo un dispositivo de 16 operarios e importantes medios mecánicos para realizar estas labores, como son hidrolimpiadoras, también un dispositivo de fumigación, baldeadoras, barredoras y fregadoras para realizar todas estas actividades. Nuestro objetivo es dejar la ciudad bien limpia, intentar dejarla lo más curiosa posible y desinfectar sobre todo por el tema del coronavirus. Las tareas ya han empezado y se extenderán hasta el próximo 29 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!